No se puede distinguir entre militares y guerrilleros y menos en la oscuridad de la noche. Después de que le tomen la declaración, va a tener que tomar el primer avión que es un premio y a dónde me van a llevar. Bienvenido a Miami. Los agentes están aquí para su seguridad. Lo que decía la guerrilla, ¿cuál de los padres sí que estaba metido en la guerrilla? ¿Quién se inventó esto, Lucía? Te estoy diciendo la verdad y no me creen. Yo no creo que este sea el tiempo de revolución. Haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones. ¿Qué quieren para que le cuente? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Lucía, si no dices lo que ellos quieren escuchar, no nos van a dejar en paz. No. 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 No.